Momento ahora de ver en imágenes a los partidores de la categoría 85 centímetros cúbicos con un conocido nuestro, con Franquito Apó, el piloto de Rafaela, campeón del MX Interprovincial Santa Fisino campeón argentino de 85 centímetros cúbicos y bueno, era el gran candidato y lo fue nomás porque ganó la primera manga y en la primera curva ya estaba puntero con la Yamaha de Rafaela ya empezaba a marcar la diferencia sobre el resto de los pilotos de la categoría 85 mientras vemos la 85 en acción, le contamos que el próximo fin de semana en el Hortondo, provincia de Santa Fe se va a estar corriendo la tercera fecha del campeonato interprovincial Santa Fisino en el Hortondo este sábado, perdón, el 18 y 19 de mayo, perdón, se va a estar corriendo entonces la próxima fecha del MX Interprovincial ya tiene lugar lo que le iba a contar era que ya se corrió la segunda fecha en Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos y allí estuvo el galvense Javier Magnín le fue muy bien porque volvió a hacer podio en la categoría promocional se metió entre los 5 mejores de esta divisional del motocross a nivel provincial primero fue Facundo Vitali de San Nicolás, segundo Lucas del Vino de Esperanza, tercero Agustín Eyer de Rafaela, cuarta ubicación para Javier Magnín, el piloto de la ciudad de Galvez y quinto Javier Vitali de San Nicolás hicieron podio en la categoría promocional Javier terminaba en la séptima ubicación de la primera manga y terminaba tercero en la segunda manga por eso terminó siendo cuarto en la general, había sido quinto Menado Tuerto, cuarto en Gualeguaychú en las primeras dos competencias del MX Interprovincial que corre 18 y 19 de mayo en el Hortondo la próxima fecha del MX Interprovincial, estamos viendo el MX del Norte y le contamos que en la categoría 85 centímetros cúbicos terminó quedándose con la victoria Franco Apo ganó las dos mangas el Rafaelino, superó a Benjamín Casano y a Agustín Muceré que fueron segundo y tercero respectivamente en la categoría 85B en la A ganó Tomás Ramírez, seguido de Tomás Lavaca y Máximo Cáceres que completaron el podio en Zárate